Cobo siempre te decía, vamos a seguir trabajando, hay que seguir trabajando, metiendo mano. Porque él le metió duro a ese caso. Duro, entonces, acuérdate que los reporteros y los noticieros reaccionan a la noticia de moda. Hoy es una cosa y mañana va a ser otra. Un día yo estoy sentado en mi escritorio y digo, contra, tiene que haber un ángulo aquí que nadie haya investigado de este caso. Tuvo un día entero buscando y descubro que nadie había entrevistado a los doctores que habían atendido a Lorenzo, que fue en el famoso CDT en Dorado. La doctora Mildred Bocchetti y el doctor, que es el dueño, era el dueño en aquel momento del CDT. Hago el acercamiento a la doctora Mildred Bocchetti en Bayamón. Me acuerdo cuando iba a su oficina, salió corriendo, porque era ver el terror. Yo andaba en la guagua de súper exclusivo, eso era lo más grande. O sea, donde quiera que yo me metía, ahí era que yo iba. Hago los acercamientos, logro convencerla a ella y al doctor que me den la entrevista. Me dan la entrevista y recuerdo como ahora que yo le pregunto, ¿la sangre de Lorenzo estaba fresca o estaba seca? Y me dicen, estaba seca. O sea, que ya un rato. ¡Guau! Yo llamo a Cubo y me dice, sí, pero ¿qué pregunta le hiciste? O entre estas, entre las preguntas mías le hice esta. ¿Dónde tú estás? En Dorado. No pares ninguna luz. Yo prendía las luces. Todo el mundo cuando veía la guagua, aquello era a la derecha. Llego a Guapa y mismo ponen el tape, lo meten. Y lo demás es historia. Nadie logró entrevistar a los doctores. Pero lo increíble es lo que me revelan los doctores en la entrevista. Todavía, yo recuerdo, cuando tú llegas a un caso como el de Lorenzo, hay una línea de protocolo donde van a investigar la condición del pequeño. Lo atiende una enfermera. Oye, escucha lo que te estoy diciendo. Lo atiende una enfermera hasta que llega a las manos de los médicos. Entonces yo decía, pero si estaba muerto, ¿por qué hay que cumplir con el protocolo? Después yo hablé con el doctor Corazón y me dice Frankie, porque eso se llama death at arrival. Es un término que se utiliza que tú tienes que cumplir con el protocolo porque hay gente que a veces tú piensas que estás muerta, le das un CPR y revive. A menos que tú tengas la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, ahí puedes decir que está muerto. Mientras tanto, tú tienes que cumplir con el protocolo. Ok. Y Lorenzo se cumplió con el protocolo y al final se estableció que pues estaba muerto. El nene había muerto. Pero lo increíble de esto, estas son cosas que yo nunca les he hablado. Te dije que primero atende a una enfermera, luego va a la línea con los doctores cumpliendo el protocolo. Esa enfermera es familia de una persona llegada a mí. Yo entero, porque sigo trabajando el caso Lorenzo, y digo otra vez lo mismo. Espérate, esta enfermera fue la famosa enfermera que tuvo una situación con Ana en un momento, eso fue público. Nadie la ha entrevistado tampoco. Oye, como los reporteros famosos fallan. Por eso es que en un momento me respetaba. Y tú, el inexperto, el que todo el mundo te buleaba. El underdog, papá. A mí me encanta que eso pase, porque ahí es que tú se las dejas en la mano. Y quisiera decir una cosa ahora, pero es bien vulgar, pero no quiero dañar el momento. Continúa. Entonces, investigo quién es la enfermera, y llego a la casa de la enfermera, y me dicen, yo digo, bueno, saludo. Mire, yo soy... Sí, sí. Adiós, mira quién está aquí. Pero muchacho, pasa para acá. Y yo, ¿de dónde esta gente me conoce? La enfermera era familia de mi segunda esposa. Y lo que ella me dijo nunca se grabó. Me dijo, yo te voy a hablar, pero no te voy a decir nada en cámara. Y lo que ella me reveló a mí a nivel personal tiene mucho que ver con el caso. El caso Lorenzo todavía sigue abierto, no es un caso cerrado. ¿Qué tú crees que... Esto es bien interesante. ¿Qué tú crees que realmente pasó en este caso dentro de tu investigación, junto con la investigación también de Cobo, porque todos los días tú tenías un punto, él tenía... O sea, realmente este programa invertía en investigaciones como la de Niño Lorenzo. A mí, obviamente, yo no tengo que ser un caballote en... Yo no tengo que ser un fiscal, para saber que lo del banco simplemente era una pantomima para tratar de buscar un culpable a cojón y que el pueblo se calma. Luis Gustavo Rivera Seijo, el manco. O sea, era una cosa absurda. Hicieron el ridículo nacional. Puerto Rico, o sea... Hay interesante algo con el manco. Porque el manco había salido de tener un caso en Santurce, donde se le había acusado por el asesinato de un diambulante. ¿Por qué estaba Luis Gustavo Rivera Seijo libre si debía estar preso? Por un asesinato que había asesinado a un diambulante. Cuestiono, no asevero, te estoy preguntando. ¿Por qué estaba libre? ¿O fue un error del sistema liberarlo? ¿Quién estaba realmente allí esa noche? Lo que pasa es que acuérdate que a las seis de la tarde ¿qué se presentaba a las seis de la tarde hace años atrás? Una novela. Se hizo una novela con el caso. Fue una novela, algo bien dramático. Tú tienes todos los elementos para crear un gran drama. ¿Cuáles son los elementos para un gran drama? ¿Sexo? ¿Alcohol? ¿Droga? ¿Droga? ¿Y cuerno? Y un asesinato. Ahí estaban todos los elementos. Era cuestión de armarlos. Pero el manco se había dicho lo de la verja, que había brincado la verja y todo eso. Arnaldo Nardi Colón, Jesús Genaro Camacho y William Marrero. Son los protagonistas, ¿no? Seguimos la investigación en la oficina y llego hasta donde Jesús Genaro Camacho. Me acuerdo como ahora, Jorge. Yo me escondo en el edificio donde trabajaba el tipo, cerca de Notiguno, Cerquita Notiguno, para agarrar el tipo que nadie había agarrado. Lo agarró en el estacionamiento con la cámara prendida. Eso era cámara. Prende la cámara que nos vamos. Esto es live. Préndelo ahí que esto va directo al tape. No me importa lo que pase. Yo le decía al camarógrafo. Prende lo que nos vamos. Y eso a la gente le encantaba porque era lo más puro. O sea, ahí no había nada de dita, no. Eso era. Yo decía, y eso es lo que a mí me gustaba. Cógelo como salga. Mire, llego donde el individuo, él abre la puerta para montarse pero yo me pongo en el medio entre él y la puerta y él empieza a hacer las preguntas y él me dice, Frankie, yo no estaba allí. Pregúntale a William. Pregúntale a William. Vuelvo a lo mismo. Me llevo el material y lo llevamos al aire y fue la primera vez que habló Jesús Genaro Camacho. Sigue el caso corriendo cuando había en conferencias de prensa que estaba el secretario de justicia que hacían todos los reporteros experimentados. Iban donde? El secretario de justicia a entrevistarlo. Pero un día, ¿quién estaba en la conferencia de prensa? El jefe de fiscales, papá, que es el cachanchán que le da la información al secretario de justicia y yo he oído al secretario de justicia a Somoce le dio el underdog. Ahí está el jefe de fiscales. Yo puedo entrevistarlo. Me dice, son todos tuyos si él te quiere dar la entrevista. ¡Pum! Un palo asqueroso, papá. Después que hacían los reporteros experimentados donde iban, donde el jefe de fiscales. ¡Gracias! ¡Gracias!